Martín, felicitaciones por esta Pol en la segunda fecha de la clase 1. Oscar Cavalén, circuito de pruebas para ustedes, me imagino que es especial. Sí, sí, me siento muy cómodo en el circuito. Pudimos aprovechar la succión de uno o dos autos, que bueno, que es necesario en los 128. Y bueno, salió una muy buena vuelta. Esta mañana habíamos estado un poco retrasados por unos problemitas en el motor y una ida de cola que teníamos. Y lo pudimos corregir y anduvo muy bien el auto. Bueno, me imagino la satisfacción también en esto de lograr la Pol, pero también mostrarse competitivo de la misma forma que ocurrió en la primera fecha. Sí, sí, así es. Lo importante está siempre entre los tres. Falta una clasificación mañana que capaz que se bajen los tiempos y bueno, hay que estar igual de concentrado que hoy. ¿Hacen algún cambio? ¿Vas a sugerir rever alguna cuestión del auto o te conformó al rendimiento hoy? No, no, no. El auto anduvo muy bien, así que vamos a dejar así todo como está. Bueno, comenzaron bien arriba ahí con Mati Baud. Ustedes llevan una amistad más allá de las pistas y están en el 1-2 hasta ahora. Sí, sí, así es. Siempre trabajando juntos para que los dos nos vayan muy bien. Así que yo ayudo a él y él me ayuda a mí y eso es muy bueno también. Que sea de lo mejor el domingo. Muchísimas gracias.